Yo que pasa chavales, hoy os traigo otro coach bien sexy, hoy os traigo una partidica con Mulan espero que la disfrutéis, la verdad que el chaval juega decentillo y nada, estos días os voy a traer bastante más coaching porque tengo, bueno, tengo una larga lista de espera en el streaming y demás, creo que hoy como que tenía como unos 20 o así por hacer así que nada, espero que los vayáis disfrutando, iré subiendo no todos porque algunos pues las partidas son una puta mierda o simplemente son picks demasiado repetidos, pero bueno, si la partida está buena y si hay bastantes cosas para aprender y demás pues sí que os la voy a subir, más que nada para vosotros, así que nada, espero que disfrutéis de la Mulan chavales un besito y hasta el próximo vídeo que supongo que será esta semana, adiós vale, bien, me gusta vale, por favor, quiero ver cosas ahora útiles no, o sea, de poner plantas, no vale vale muy rico, eh, muy rico esto riquísimo, tío hermano, esto es lo que quiero yo, tío agresividad, hermano, controlando el Warriors, tío yo ahí le hubiese dado el otro uno también porque miran, luego buceas, o sea, ¿ves? vale, sí, le das a los melees pero igualmente te van a ir los minions para ti, estás cargando el básico en área tus otros minions le van a pegar aquí que le he dado no sé qué y luego te subes el 2 aquí del tirón y... y bueno, si lo hubiese hecho un poquillo más rápido, le hubiese dado a ellos los minions pero bueno, igualmente está bien cargando los Warriors, tío bueno, aprovechando la pasiva, tío, qué bonito no tiene bling, no tiene shell pégale a él, vale, bien aquí tienes que tener que haber hold vale, sigue bien una pauti, bien tus compañeros no dicen nada raro, ¿no? ni nada eh, no, no ¿seguro? eh, aquí puedes ponerte agresivo con el blink a ver el pavo lo ha visto que ha tirado blink para la wave igualmente si se pone así de él de adelante, estás bien, tú tienes que tener mucho cuidado aquí, tío ¿ves? te has comido mucho poques si el pavo tuviese tirado 2-1 ahí en la boca capaz que te... te enmedio morías bueno, Jukes ahí le puedes tirar el 3 bien, viendo que se ha subido el 1 o 2 veces está el tan otro acá vale, me gusta lo que veo me puse a intentar jugar agresivo y... perdido no, güey no sale muy bien, que dejamos ¡ah, qué rico! venganza vale, vale, vale yo hubiese hecho otra cosa, no creo bueno, no fallar el básico vale, pero muy bien, hermano venganza muy bien, la verdad está, ámparas con la derecha vengan o sea, cuesta música, tío ¿por qué no me avisar? este invade, o sea, ¿has visto altanatos en izquierda? segunda vez o algo así no, 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 no porque no me avisar escuché ahí las backs ahí ahí fui corriendo por eso sí, es mucha fumada porque están muy low, tío te va a escuchar con la pasiva o algo, ¿sabes? siempre me lo cojo, hombre no le estoy viendo tampoco super plays al compa este vaquio me gusta vale yo me hubiese hecho dos wards más que nada porque está rabioso por eso ay, no extrañaba decirle lo que tarda en hacer la jungla nerly ah, mierda que guay, que rico vale ¿le hicieron a la de izquierda? aquí ves, es que aquí deberías de poner ya dos wards lo puede poner hasta ofensivo bueno, yo no lo pondría súper ofensivos ah, qué pena eso hubiese sido un montón de poke ahora no le vas a poder cortar el 3 au no sé qué está haciendo el pavo acaba de ir el one shot ya o sea, ¿por qué? o sea ¿por qué no ha tirado el 3 del tirón para irse a por tu minion? ahí tú hubiese creado más problemas acaba de ir el one shot ya y hubiese enseñado que rectificar más cosas capaz que lo mataba después con la ulti y demás pero vamos supongo que el pavo subía en el 5 puedes ultiar ahí, ¿eh? no, espera de la montaña, la verdad mira, aquí podías haber ultiado o sea, este poke está muy bien oti y ahora aquí sí, 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 sí ahí, aquí le podías haber ultiado que tiene el pavo, no tiene nada, ¿sabes? porque la ulti o sea, si lo han matado antes no tiene que tener nada cargado lo hubiesen matado for sure si, yo creo o sea, si hubiese ultiado sí, sí, sí aquí un poquito para acá, ¿sabes? le cortas como el pavo se hubiese ido para acá pero ahí pierde un montón, ¿sabes? mira, mira no me espera de la montaña, la verdad y aquí te estás comiendo poke innecesario y el pavo no ha perdido nada pero vamos, eso es el mío lo hubiese perdido igualmente no está mal tampoco me refiero capaz que te banquea el danato después así que no dudo mucho que los va a dar no está tan no está mal ¿dónde está? ¿a mi media? vale, por un pokes y lo mismo que se fue a hacer jugular está en derecha lo tenía atrás puedes matar al puedes matar al Arturo todavía ¿va a fallar el 1? sí, estaba clarísimo muy buena ulti ¿lo matas? oh, qué pena a ver, espera está en derecha lo tenés atrás eh veis que aquí no podías haber hecho otra cosa capaz que ulti arde el tirón aquí, yo creo es que yo creo que yo creo que no te hacían tanto daño o sea, a ver si el danato iba a fallar el 1 ahí 100% mal y ahora yo creo que si ulteabas para acá eh o del tirón tú hubiesen tú hubiesen chaseado 100% y los mataba a los dos yo creo pero 100% es malo al danato igual no pero a Arturo for sure estoy en el lado estoy en el lado y bueno ahora que he visto el danato después yo creo que también lo matabas ah, voy a el blue no ¿entras, entras? esa era la play alfa esta es la play buena igual no te rayas aquí ten cuidado con el blink por si lo tiras aquí, aquí me gusta esta presión oh, Dios a ver buenísimo y acá yo quería blinquear ya, ya ya te he visto que quería blinquear pero tú hubieses ¿te hubieses muerto? yo creo que sí buenísimo porque te has curado el 2 a ver no falla esto hubiesen sido 100 de daño más o menos no te curas 41 más 18 si hubieses estado nivel 6 capaz que sí pero ahí no te hubieses muerto da igual que hubiese dado esa habilidad solo te hubieses quedado un poquillo más low pero da igual no te hubieses muerto te acaban de ir arruinado igualmente ahí lo quieres blinquear para girarte tirarle el 3 y luego tirarle el 2 humillarlo reírte de él y decir siempre me lo cojo porque aquí has quedado en plan menos alfa ¿sabes? por eso te digo vale me gusta ese 2 para pegarle más minions aunque no tú lo un toque así tío aquí está vale aquí va vale está muy lejos saca la perce si la quieres pegar está low está menos en mitad de vida semana pon guard ya ahí aprovecha para poner el guard ahí ya te puede caer tan atras no tiene no tiene no tiene vale vale buen 2 buen 3 buen 1 vale ahora puedes poner el guard ahí y luego puedes invadir aquí tienes que tener mucho cuidado con eso vale lo matas lo matas lo matas a los dos 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 que rico yuqeal ahora vale ya yuqeal 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 tira el 1 yuqeal 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 porque te corta todo osea lo hubieses matado sabes si te corta el 1 da igual pero si te corta el 2 yuqeal 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 te hubieses dado tiempo a tirar el 2 al de esto lo matas creo que no tiene y aquí creo que me ha fallado un tiki creo a ver ahí me ha fallado la primera que pena pero si yo tampoco me hubiese esperado que ultiase ahí el thanatos osea era demasiado high risk osea si demasiado justito para el thanatos y ahí ya aquí la verdad que podrías en plan imagínate que lo hubiesen yugueado viene la persona aquí podrías estar tirando el 2 pero claro le queda tampoco al 3 que quizás no pero yo ahí hubiese yo hubiese tirado aquí el 2 del tirón por si el pavo caía fallaba lo insta matas por si acaso sabes esperamos está bien pero bueno eso no me haga ese diveo random está bien igual me queda me subo en la ulti y me das cargame el básico gorda ahí va a llevarte los minions me voy a la mierda tiene full mystical pero no tiene blackthorn no si ya decía yo persephone lo probé está rotísimo quiero ver que tal está con sila si global pues joder joder vladimir porque te quita tampoco con el 1 capaz está subiendo el 3 te está quitando 18 por hostia que te ha quitado defensa con que con el no tampoco tiene no aquí ya se te ha ido el debuffo capaz que se esté subiendo el 3 en plan el 3 al 3 y el 1 al 2 porque si que te ha quitado 69 y 43 ah no 125 y bueno aquí tiene no sé es que es muy raro tío te ha quitado un poco yo no sé tiene que tener algo mal subido ese hombre yo creo confiarme el vladimir vale ese buen poke porque no hay el cámara no tengo más no voy a saber lo que veo claro vale 90 90 es la torre ahí ahí vale 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 o sea menos mal que no has blinqueado ultiado del tirón aquí ten cuidado con las cadenas vale está bien 2 segundos para el bait cuidado con el 2 aquí te lo va a cortar siempre por eso te digo y si pero se va a pegar y ukea y ukea vale buena ulti vale la cancela me gusta buena muy bien no te da tiempo guarde capaz que no hubiese cancelado la ulti tío para meterle el no que había el daño porque llegar te iba a llegar igual quizás este 3 lo hubiese no pero es que necesitaba estirarse pero luego el arturo se va a tomar por culo con el 2 ideal ahí te da ha estado poco de salirte del ejecute pues solo tiene el 2 yo creo que osea te faltaba mínimo 50 vidas osea como mucho para salir del ejecute ha estado bastante close ah no pero el que se queda farmeando wave que es esa skin que es eso ah un gap que va a la persephone oh esta what hostia si si vale full mystical como que no igual fue el ares a buscar cuánto cuesta ah 1050 ah vale 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 1-12 no saben saben te esperas aquí hasta nivel 12 para vaciarte que suerte pa ti yo aquí me subo la ulti ahí te hubiese subido la ulti para hacerle más daño igual está muerto me estás choqueando habilidades eh me estás choqueando habilidades porque le quieres a un tar cabrón que te lo estoy que estoy viendo están nerviositos tío me estás choqueando habilidades aquí haces proxy y te baqueas el dana está muerto a ver proxy te puedes hacer unas bugs también vale y te pidas no te vas a hacer otra vale me gusta perfecto el QDG lo saca el rango de ejecute no no funciona así vale beach supongo que eso será un no creo que sea un pestis creo que sea un bulwark bueno un pestis no está tan mal supongo pero no en cuenta tomá no lo estás haciendo a mi jungla venía y le pide una está bien me gusta esta rotación blinqueale blinqueo blinqueo bueno si hubieseis querido comitear yo creo que si blinqueabas y el pavo blinqueaba y luego tu ulteabas capaz que no le da tiempo después de tu knock-up ¿sabes? igualmente está bien te has guardado tus cosas por nada alguien sabe lo del tuit de julio que coña Daniel era un baileazo estoy yéndole a las aeras ok me quiere robar acá en el buque dale fúsia fúsiame en otra wave o capaz que si te puedes hacer escorpión ¿dónde está? estoy yendo pasa por el water debe estar en sorpía fúsiame en la wave está cagando espero que avance espero que avance pueden en la wave fúsiame creo que el Kama te debería haber gankeado ahí la verdad está avanzando es tu colega el Kama o sea ¿está ahí full pre-made o? sí, sí, sí es Scream ¡ah! es una Scream sí ¡ah! 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 es un hijo er... y creo que viene una aunque no voy a tener guardados el... eh... el... te debole tres he que es daño te bajo el culo no es que ¡ah! da procs da procs extra vale no sí entonces es mejor que la ulti si no da protecciones para eso leoooo ¿me pero sí me habría un contra fresco Que da approach Buena rotación esta Pero tienes que tener cuidado Porque no tiene pitch O sea, no tiene ulti Pero tiene pitch A ver Aquí te tienes que pegar Aquí puede volver a entrar Vale Ahí me hubiese guardado el 2 Porque estaba claro que te iba a saltar Aquí tienes que pirarte ya La has hecho super bien Para que no se vayan a la gol Tengo bits todavía No estoy muerto Pues no tengo a la bestia Vale, buenas Aquí tienes ulti bastante buena En caso de que te viven Es más Creo que puedes hasta liberar tú La están cagando ellos aquí Yuki se ultaba ahí del tirón Vale No acaba el rama O bueno, cancelarla también Está bastante bien Bueno, play Uh, huge 3 Yux, yux, yux No te sigue Esa es super bien Yo te iba a decir Que aquí es buena ulti Y le metes el knockout Y luego cancelas En plan O sea, lo puedes cancelar Después de meterle el knockout ¿No? Sí Vale, vale Porque te estás comiendo daño Y sí Podría haber tirado bits al knockout Pero igualmente Luego te cura otra vez Y además le gasta bits Y luego Está muy close Igual Pues está muy bien ese 3 Me gusta mucho El cooldown que tienes Es enfermo Che, sí Tengo shield ahí Yo creo que al tanato lo matas ahora No me sirve que se esté dando habilidad Yo creo que lo hubiesen matado Uh, pues escudo Huge ¿Te puede ser el escudo? Sí, perfecto Es que es eso hermano Si no hubiese estirado habilidades random ¿Sabes? ¿Ves? Ese uno si no lo hubiese estirado Vale, sí le ha robado las bugs Le puedes robar las bugs Después de matarlo O sea Está claro que te iba a chasear Con la pasiva Y luego aquí No sé si lo matas No creo Vamos Bueno, sí que se hace normal ¿Ves? Lo hubiesen matado Hubiese robado las bugs Hubiese robado el blue O sea, tío Que en esa situación Haberte guardar habilidades Para un posible outplay Vale, mis dios Vale, me gusta Yo, Miguel aún No, no, sí tanta Puta Puta madre He metido el nuevo mod de Miguel Míralo Está bombísimo Yo, Nacio Muchas gracias Más por esos 16 Mira, mira el nuevo mod de Miguel Es el libro equivocado Vale, esta rotación me gusta Para Para La Está chillin' Está chillin' Está chillin' Está chillin' Tu equipo también Aquí no No tiene Que hay a lares Bueno, en verdad El Tannator me ha caído Si no hubiese estado mal Para ayudar al equipo Pear, eh Ah, podemos pegar No tiene ulti Tienes Tienes Eh, nada Debería estar bokeando No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Cuarto vida menos Tienes que tener cuidado Con eso Bueno, la Vale, me está gustando Mucho buena beats Ahí tienes que tener cuidado Vale, buena cancelada Yukea Ultirama Estoy llegando Voy a intentar Le pillas No Puede ser Tienes buen blink Aquí ahora Con el Mira, mira Vale Vale, no Este, este Vale, me cago Le corté el skill ¿No tenías alto La tipa esa? Había saltado Ah, vale Había saltado ahí Bueno Está close, eh Si, si Si, si Está bien, está bien Ahí está bien Le corté el skill Vale, me gusta Pobre 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 Pero cuando mongas dos Está fumando, chau Vale, buen pull Muy bien, tío Buen follower de la fila Bueno Vale, muy bien ¿Qué fue eso? Eh, bueno Chupo el piso No lo vi al Tana Me puso un re uno Uy, se muere el No Aquí, pirate ya Va, quédate ya Voy a matarla Voy a matarla Va, esto no sigue para nada No sigue para nada No sigue para nada Diviarlo No me voy ¿Ves? Ah Está aquí Te tenía que haber vacado Lo que sigue esperando Vá, viense Bueno, está en la área No No tiene dasho No tiene dasho Oh Hola Eh, bueno Yo no hubiese hecho eso Yo hubiese vacado Directamente a farmear Te podrían haber casi matado Bye El skin Podrías haber ido Querido si querés Full Full farm en derecha Yo creo La mística que aunque no tuviera dash Creo que no le daba Fuera el ángulo que tiraste Igualmente está bien La gasto bitch Acaba, estaba boteado Bueno A ver, no le daba Pero no se capaba La mística lo mataba Sí, sí Sí, sí, lo matabas Necesito farmear para mí El libro real El libro útil Qué pussy, tío Ahí guarda Bueno, gracias por dejar Otro guarda Aúl el bigmante Está a mí, sí ¿He pegado a la perra? Paso, paso ¿No tienes saldo? Volteo, volteo, volteo Ya, ya me dijo el Miguel Que era el que tenía muchas cosas En plan De roles y demás Pero En cualquier rol que haga Basura Va, aquí el rama Aquí deberías estar yendo Amedio antes Pero bueno, aquí está bien Que le cortes la rotación Sí Ándate que no tengo Bueno, no puedo Tiro el shawl Está muy bien Aquí tienes que tener cuidado Aquí, aquí Sí Levanto ULTA por ahí ¿Dónde se metió? Salió por tor Bueno Con el 3 Chupa el piso Chupa el piso, pa Yo creo que A ver, espera Chupa los cubos Carse no tiene el escudo Así que No Cabrón Si tuviesen Si tuviesen Por eso Si le hubieses tirado la pared Te salvas, ¿no? No sé No sabía que tenía Inmunidad Esa cosa No tiene el escudo Aquí puedes pillar Aquí puedes pillar a lares Puedes brincar al rama Vale 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 What A la segunda 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 La segunda Que me tiran a mí Sí La misma Tejai Ahí lo debe Matar a lares Después cubrir ¿Ulpe ahora? A una ¿Vale? Me encanta como se pone al lado del otro porque le pega también Tone el speed, Tone el speed ¿Quieres que le haga retrasado? Eh... También matalo Venga, los básicos, los básicos No me dais like No me dais like Jajaja Bien fresca la ambulancia Si, si Apunta, que apunta el boc Ahí la boc chaval Vale, si a la blue y fullback Sentry para el pyro Bueno Aquí tenia el pyro una sentry Y yo no me hubiese hecho el pyro si fuese el Kama Me hubiese esperado un poco la verdad Aquí puedes retrasar a medio Deberís tirar Tiro uno de medio aquí Fíjate la vez Podríamos hacer algo Ojo 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 Un skill Y sale la boda también Tiro uno de izquierda La gol probablemente también No sé que es una buena teamfight Bueno la Persephone Supongo que muere ahora Ojo Ojo O sea, si aquí ya te cortas la ulti Y no la tires Ya Ya Que ese escudo Tata no te estoy A ver Voy a hacer tirar el 3 Que se ha faltado a la to Ey, espera Contra la pared no tienes inmune Que se ha faltado a la to Tiene que pegarle al Pues no sé Eso lo quiero probar la verdad Prueba luego después Y me dices Si con un ares O sea, si pegándote con la pared O pegándote con el pavo No Porque si era con el pavo En esta situación ¿Dónde era? ¿Era aquí? ¿Se tiene el escudo ahí? Si, era por ahí Que me lo volví con un chido Ah, no, ahí ya A ver ¿Era aquí no? ¿Era aquí no? Eh... Bueno Yo creo que Entre que tú te estabas alejando Y el ares estaba metiendo Para la tier 2 Era demasiado risky Ir a tirarle el 3 a él ¿Era atrena? O ir a él Si no hubiese tenido las bits Un blink ahí rápido Para él, ¿sabes? No sé si patigar el 3 Y ya está Pero bueno Mmm... No estoy seguro No tiene inmunidad, ¿no? Entonces Si no... Vale, vale Vale Con el diosis Si, si, con el diosis Y salen a vos también Tengo cuidado No creo, ¿no? Eh... Bueno Bueno, aquí eso Aquí estáis poniendo muchísimo tiempo Ya... Deberíais estar yendo por el rama No hay aquí No hay aquí Eh... Luego esto está bien Pero... Te he gastado otra de las bits A ver ¿Qué le puedes hacer a ti a VL3? No se te digo Ya lo sabes Ese ares debería morir ahora también La de Ciro se está poniendo a morir Los doces Tiene muchísimo daño Aquí podéis ir a tirar uno de medio Tiene un 1, pero... ¿Pierna más? ¿Volten a morir? No deberíais hallar eso WTF, LOS Tiene torre de medio, tío Lol Chica, caía, están dancan los otros ¿3? Si, si, yo estoy volviendo Uff Venga, se mueve Mirame, mira Sí, me mataron Ahí salte mal Me cagué muriendo, bol Ese libre está re OP, boler ¿Eso está bien? Lleando de las Danas en izquierda Igual les costó una banda matar a los tanques El Ayrton se movía como retrasado Una pregunta, sino ¿cuánto le pegaste a Ayrton? Bueno, no tiene El Ayrton, el Ayrton, el Ayrton El Ayrton, el Ayrton, el Ayrton, el Ayrton Antes que el Ayrton, yo creo Ayuda Está bien Aquí sí puedes ir a esta team Normalmente siempre la gente que viene aquí a rotar Como un tonto tío ¿Para qué? Está tu equipo en la goal y demás Pero aquí os están chanceando a vuestro red Aquí sí que tienes que ir a ayudar a tu equipo O sea, ayudarlo a morir En plan Porque luego van a ir a Está bien Además aquí lo has hecho bien en derecha Así que Hay posibilidad de que Pongan más barato en los coach Si es que se me acumulan tío Si tienes dinero y te quieren suscribir También ayer dijimos que eso contaba Tenemos 500 bits o algo así Lo que quieras A ver Fíjate que me he desconcentrado La verdad que bueno Si no tenéis ninguna visión en derecha Aquí os dais cuenta De que están en el fire ¿Vale? En el fire En el fire La matas igual Vale Muy buena team Aquí La que podríais Visto aquí de Roma Bueno no podríais Está bien Está bien el chaseo ¿Ves? Ahí la he intentado Vengo de ejecuta hermano What the fuck Y tienes para ahí Bueno Viene ahí Tanatos Muy daño No sé para que cae el Tanatos Muy buenos treses Deberíais tirar Fenix de medio Yo creo incluso O podéis ir al fire Ahora con el danza Si podéis ir al fire Ustedes dos tiros medio Fire Si podéis ir al fire Acabo de Subrebir Lontana A 300 Vía por el libra Pasa weaklash Pasa shadow Vale Eh Puedes robar aquí ¿No? Sí Vale Puedes robar Y luego puseas Y tu equipo tira tier 2 No creo que Bueno habéis matado al Tana Pero es que va a salir en 20 Con todo ya No debería Yo me quedaba Red Tener high Tener 2 Y te pilas Sí Está bien Full espéteral Está muy bien Vaya la va a ir para izquierda Alguien puseando medio De tu equipo Debería la verdad Haciendo un piro Bueno Se ira puseando medio Y te puse a la izquierda Ahí tienes que tener cuidado Con adelantarte Porque Os han visto muy desperdigados Y os iban a hacer engage Sí bien Ulté afuera Ahí Tienes que ultéar Por allá Antes Júrate Ves Es que ese es el problema O sea Habéis movido muy para adelante Cuando O sea Ellos habían escuchado Que justo habíais hecho el piro Y estaban viendo al gay piecil aquí Estaba claro Que os iban a hacer engage O sea No tenéis El danza se está echando para adelante Tienes que Tienen que echarse para atrás Tienes que esperar Y tú aquí Ultéar Fuera de una Tío Mira mira el daño que te comes Parna ¿Sabes? Taca el danza Mira tengo entrevista Va a ver duro hermano Mañana me dices A ver que es lo que Por eso hermano Aquí la verdad que ya no tenéis nada que hacer Supongo que la team fight de la gold Es importante Pero el que ama lo tenéis muerto Igual que el thanatos Deberías estar un poquillo más por la izquierda ahora con la gold Pero aguantaba hasta la que no se la hagan ellos Sí bueno Alguien cayó split push Y estaban Está bien el split Lo que pasa es que lo habéis echado muy mal Pero no tiran ni la tienes Ten cuidado aquí Estáis demasiado por delante Aquí me está soleando Sí Venga la torre Muy buen 3 Muy buen 3 Muy buen 3 Tiene No está atentando 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 Esta yo creo que esta era la última partida Del set de Clips Cuidado el danos Debería haber dicho gold No sé quién es el que está hablando No creo que es el Kama Es el danza creo No vale ¿Qué es ese? Tengo vi Tengo vi Tengo vi Uff Que pedo Yo no tenía visto tampoco Aquí ya lucháis Dios ¿Ese frenzy está bien para tirar el fenix? Le mantengo un shot Vení A mí sin el Tía que raro que se mueve la arteura El dano por atrás 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 No No ¿Ustedes siguen así? Ayuda No tengo entre los minions Tienes que usar más los minions ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? De ahí no sales Bueno yukes Buen 3 No tiene bits Ahí es un tío Pues muy bien la verdad ¡No! Estaba bien armado Aquí finise ahí No creo ¿Ah sí? Vale Vale Pues a ver Me enseñas después Los daños y demás Uff 45k Cabrón Mitigado 60 Está muy bien la verdad Está muy bien la partida tío Pero Eso tío O sea Se nota que era la última partida O lo que sea Estabais troleando mucho Tienes que haber Jugado mejor El El macro Y eso Y luego Te recomiendo Que no te tomes Personal Las partidas La verdad Porque te estaba viendo Un poco Un poco nervioso Con ciertas habilidades Y demás Pero bueno O sea Es que la partida Está bastante bien Pero eso Tiene los típicos Las típicas tonterías ¿Sabes? De ranking Que es una crimen ¿Sabes? Como a la izquierda Me ha morido Un botivar ¿El qué? Cuando estaba En la izquierda Con la persona Cuando nos adelantamos En la izquierda Aquí en el fire Sí Eso es lo más Eso es muy importante Que no muráis aquí Bueno No te mueras Estaba claro Porque mira Estaba haciendo Ese piro No lo debería haber hecho Porque le das info De que hay mínimo Una persona haciendo un piro Cuando hay Un pavo Que está con el ADC Solo Pusheando Y luego Ya habían visto Yo creo Al 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 Si te pidas Fuera del tirón ¿Sabes? No te comes Tantísimo daño Y yo creo Que ya que estabas aquí Podías haber golpeado O sea Metió aquí El knockout A Stonshot De aquí Aunque sea Qué pena Tío El escudo de Burguer Y del Pride Y yo tomo Por culo La ultima No te has curado Bastante Pero eso Hermano Lo demás Está todo Bastante bien La verdad No te lo voy a negar Muy buenas Teamfight Buen Quizás O sea A ver Posición Ciertos posicionamientos Están medio malardos He visto Uno que no me ha gustado Nada ¿En el medio? ¿En el tier 2? Si Era ¿Qué teamfight era? Puede ser por aquí No fue después de morirme Cuando fui a un pucho en el medio ¿Dónde era, tío? Bueno La es Venga Todavía le esperemos a la otra Esta teamfight Está muy bien Yo digo Otra cosa Que vas por aquí ¿En qué minuto más o menos era? Que vas por aquí ¿Sabes? Chaseando a un Arturo Creo que era antes que esto ¿Verdad? Yo Deadpool Muchas gracias Hermano Por esos 14 Pullcross Canjeo Coach Puff No sé Tengo muchos Coach Para hoy No sé si me va a dar tiempo Para hacerlo hoy Pullcross Hermano Quizás para mañana Chiquito Tengo bits Era Era nivel El Arturo estaba al 15 No, no El Arturo estaba al 15 Me acuerdo Es escudo Era después de esto Creo No te, no te Aquí Después hizo un pequeño escudo Acá todo estaba ¿Ves? O sea, este chaseo está bien Pero cabrón Aquí ya Aquí te va Aquí ya Pierdes info de aquí Tus compañeros no te dicen nada Y está claro que te van a pegar Mira Mira que me aparece Un rama justo detrás El Ares que te viene para aquí para meter una cadena ahora Un Thanatos Luego lo arreglan muy bien con esta ulti Es decir Pero Te gasta las bits Y la ulti Por prácticamente casi nada ¿Sabes? Entonces Eso yo tampoco Eso es bastante malo también O sea Te hubiesen castigado No hay nada tampoco Super de eso para hacer Porque el fight no creo que se lo hagan A no ser que os muráis todos Pero Esa play es muy mala Teniendo en cuenta que vas super por encima Y tú Es la típica ¿Sabes? Que haces cuando vas tan por encima Por eso te digo que Que no es tan Como es que yo no lo haría No lo haría Pero lo demás está todo bien Esto O sea lo del fire Esto de aquí es más importante que esto For sure Pero Pero bueno eso Que tengas cuidado con esas cositas Y demás Que entiendo que sea la última Escrime evidentemente Que está ya hasta los cojones Pero Pero muy bien hermano Igualmente tío Ya te lo dije con el one you La verdad O sea no es que O sea se te ve bien Evidentemente pues no es el mismo personaje Ni la misma partida Ni nada No te puedo decir Si ha mejorado mucho o no Pero bueno Yo creo que sí Que un poquillo sí Y además O sea las rotaciones Ha estado bien Creo que con el one you También estuvo bastante bien Las rotaciones No me acuerdo exactamente Pero Creo que sí que lo destaqué Y las teamfights Estuvieron muy bien también Y aquí también O sea las teamfights Creo que es tu punto fuerte La línea también Está bastante bien Pero Yo creo que las teamfights más Así que nada Intenta trabajar eso Un poco más En En wave No te pongas tan nervioso Intenta tradear Cuando tienes que tradear Y demás Y Y ya está Yo creo que lo demás Todo bastante bien Las rotaciones Ten cuidado cuando las hagas Y por donde las hagas Necesitas siempre Info y demás Y ya está A ti Mística de obligatoria Yo creo que sí Miguel Yo creo que sí Si no que se hace ahí ¿Sabes? O sea Y luego El gladiator Pero no No me gusta No Yo creo que la mística Es mucho más importante Luego el espectro de aquí Y esta build está perfecta Está perfecta esa build Breathplate Nah Yo creo que no Igualmente el breathplate está bien Pero es que luego te haces Luego te haces el play win 100% siempre Más el blue Más la poti y demás Ya tienen demasiado goodland Yo creo que no te No te renta Así que Pues nada hermano Muchas gracias por el coast Gracias a ti Cuando me canje otro Me avisas Y te pongo en la cola Venga hermano Hasta luego No te animar No te animar No te anim ή